Esa dica bandida pilonea, rompe cama, se me sube arriba, par de busanas y me de granja. Otro cuero que me rapa, otro cuero que me rapa, no tengo amarras, otro cuero que me rapa, 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 no tengo amarras, 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 Otro cuero que me rapo, otro cuero que me rapo, otro cuero que me rapo, no tengo más rap, otro cuero que me rapo, que el loco no se atrapó, cuando frenas pa' tu bloc te la pongo de capo, la niña está perversa, lo que quiere chiquiteo, como quiere chiquiteo, entonces vuelve y me la rapo. Esa dica bandida pilonea, rompe cama, se me sube arriba pa'l de musaraño y me degrana, otro cuero que me rapo, 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 no tengo más rap, otro cuero que me rapo, no tengo más rap, Otro cuero que me rap 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 Ah, Luis Karate En los colores Más que RD Villa Carmen y respaldo no es maná El Pong el de la hacha El doble bomba saco patalo Esa rica batida pilonea Roma y cama se me suba arriba Pal de musaraño y me desgrana